...todos los medicamentos y haciendo énfasis en reacciones adversas a los antimicrobios. Ningún fármaco sin ojo, todos tienen problemas de reacciones adversas. Entonces acá, reacciones adversas a los medicamentos. ¿Cierto? Esta es una reacción adversa de fototoxicida, que es una fotoalergia. Puede ser por sulfas o bufármacos. Las reacciones adversas de medicamentos fueron reportadas a partir de 1961, cuando atardecieron los primeros casos de pocometría, pocometría, por tachitomía. Tachitomía era un fármaco que daba a las embarazadas para evitar asados esclómicos. Y las primeras investigaciones, ¿no había efecto colateral? Sí, no había efecto colateral. No había efecto colateral. El efecto colateral se dio, tampoco me haría, después de haber lanzado el medicamento, después de haber tenido dos o tres años de uso. Muchas personas tomaron talidomida. Mi mamá tomó talidomida. No había efecto, espero, ¿no? Ya. Entonces, aparte comenzan a reportar los efectos colaterales de todos los fármacos de investigación. Pocometría, pacientes no tienen brazos. Estos chiquitos ahorita tienen 55 años, hace 57 años. Entonces, ¿qué es una reacción atrasa? ¿Qué es una reacción atrasa? Cualquier respuesta perjudicial o indeseable, no intencional. Nosotros no tenemos la intención. Es diferente de un veneno, que yo tengo la intención. Entonces, cualquier respuesta perjudicial o indeseable, no intencional a un medicamento. Que se manifiesta después de dar dosis normales en el hombre. Es un efecto no deseable que es perjudicial cuando nosotros administramos las dosis normales. Si damos mayores dosis, ya no es esencial de intoxicación, es veneno. Entonces, cualquier respuesta perjudicial y indeseable en dosis normales. Más, esa es la definición. Acá tengo un alquilema. ¿Sabes? Entonces, ya está la garza, es efectivo indeseable. También llamamos yo, tu enfermedad diatrogénica. Porque nosotros, médicos, la hemos causado. ¿Sabes? Enfermedad diatrogénica. Esto dice al paciente, tienes una enfermedad diatrogénica, está feliz, porque es un hombre raro. ¿Sabes? También hay esta enfermedad. Tú tienes una enfermedad, ¿cómo se llama? Dictogénica. ¿Se ha escuchado hablar de Dictogénica? Dices, sabemos cómo es una enfermedad, pero no se sabe bien cuál es el mecanismo. Hay varios tipos de epilepsia que son Dictogénicos. Así que la gariza parece que es una enfermedad de Cristonita. Como el superhombre, el superman. Entonces, esta reacción de la garza, acá tenemos una gurticalia, que es el signo, por ejemplo, determina sufrimiento y peor la calidad de vida para el paciente. Para sufrir más. Tiene confianza en el médico, el médico medió médicamente y fue el peor. Esa desgracia del médico me ha pasado. ¿Qué me ha pasado? Un mes atrás, me hizo un chocán apiláctico. Por sufrir, la esposa casi me mata. Que dure estar encima del paciente con nosotros. Necesitamos más examen de diagnósticos y tratamientos adicionales. Dentro de una neumotría, tenemos que hacer mucho canapeléctico. Más tiempo de tratamiento y más fármacos para utilizar. Dificultades en el manejo de las diferentes condiciones. Ya puede pasar más difícil de manejar. Y eso me va a aumentar los costos, el número, el tiempo de hospitalizaciones. Y eventualmente le puede dar la mortalidad. Acá tengo otra persona terza, oxicipina. Rachios. Esta persona terza en general. Representa 1.76% de admisiones al hospital en Estados Unidos. O sea, paciente que está llegando al hospital. Más o menos 6% es por efecto colateral del medicamento. Tanto, por una reacción altares. En 2 a 3% de internaciones en hospitales. Eso en Francia, ¿cierto? Y en Brasil. Representa 6.6% de internaciones. Tanto, secapinas. Reacciones adversas. Acá un estudio que hicieron la doctora Vizcarra. La doctora Vizcarra de Farmacología en 1989. Que dio la prevalencia de reacciones adversas en el almenano. Y esa prevalencia salió. Nuestra conclusión fue el cortar. Cada día de internamiento matamos a un paciente por mejor médico. Esa fue la conclusión. Presentamos un traje de trabajo en concreto y ganamos el premio a mejor trabajo. Porque yo lo modifiqué y hice con interacciones del medicamento asociadas a médicos. Es un trabajo activísimo. Ahora, entonces, esta reacción adversa varía de 15 a 35%, ¿cierto? 2.3% de los pacientes internados tienen un cuadro clínico de una reacción adversa medicamentosa. Entonces, vamos a decir, RAN, la reacción adversa medicamentosa. ¿Cierto? 3.5% RAN lleva a muerte. De un Steven Johnson. Lleva a muerte. Y el tiempo de internación va a aumentar a 174% y los costos duplican. Entonces, una cosa que es importante. Ningún medicamento es inocuo. Ningún medicamento es inocuo. Y no lo pagaban, ¿no? Ningún medicamento es inocuo. Nada, ningún medicamento puede llevar a reacciones adversas que comprometan la cualidad de vida y mentalmente la sobrevida. Dime cualquier medicamento. Dime cualquiera. ¿Bien? Luego, proxacina. Arritmia cardíaca. Otro toxicidad. ¿También otro medicamento? Cualquiera. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Ciclo proxacina. Ya te dije, tú mismo te dije. ¿Otra vamos a un medicamento? ¿Qué estás tomando? Diagra. 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 Refluxo, cefalea, síndrome de Iripa. Todos los medicamentos, todos tienen efectos colaterales. Reacciones adversas, mejor dicho. Entonces, va aumentando la alimentación desde la enfermedad. Número de vitalizaciones. Tiempo de consistencia de hospital. Costo de otros medicamentos. Aumenta los costos. Y tengo que dar otros medicamentos adicionales, antialérgicos. Entonces, ¿cómo clasificamos reacciones adversas del medicamento? Clasificación de reacciones adversas. Tenemos sobredesaje relativa. Una sobredosa pero relativa. Tenemos efecto colateral. Uno siempre confunde. Así que tiene efecto colateral. Efecto colateral hace parte del rango. Reacción adversa medicamentosa. Aquí vamos a ver diferenciar. Efecto secundario. Y desincrasia. Hiper sensibilidad. Tolerancia por la toxicidad. Y otros más. Aquí tengo una necróisis exidiática tóxica. Es un estilo de Johnson intenso. Y cosas de surfas. Renovar pintado. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sobredosaje relativa? Esto ocurre cuando el fármaco se administra con dosis terapéuticas. Las dosis son normales. Pero a pesar de eso, las concentraciones cédicas del fármaco van a estar aumentadas. Superiores a rituales. Debido a qué? A modificaciones de fármaco cinéticas. Por ejemplo, un fármaco inhibe el metabolismo del otro. Entonces, este fármaco va a tener sobredosaje aumentado. O yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia renal y el medicamento no se elimina. Y aumenta su concentración cédica. ¿Cierto? Porque los pacientes con insuficiencia renal relacionados con aminolicosidos. Tienen insuficiencia renal. El aminolicosido va a aumentar concentración, va a aumentar neurotoxicidad. ¿Cierto? Autotoxicidad. Aminolicosidos no son metabolizados. Va a haber neurotoxicidad, convulsiones con penicilinas e insuficiencia renal. Las penicilinas no producen, no son tóxicas, pero pueden ser tóxicas el paciente tiene insuficiencia renal. La penicilina no se metaboliza, aumenta concentración cédica, cédica, cédica y el paciente convulsiona. Eso es una sobredosaje relativa. ¿Está? Por alteraciones de la fármaco cinétrica. Es mismo colateral. Efectos colateral son aquellos inerentes a la propia acción del fármaco. Su aparecimiento es inicial en determinada situación que se inerente al mecanismo acción del fármaco. Si yo le voy corticoide, por ejemplo, va a haber alteraciones hidroalentronicas, porque el corticoide, ¿qué va a ser? Raxorbe, Sodio, Chlori, Agua. Es por el mismo mecanismo. Por el mismo mecanismo. Otro ejemplo. Si te doy antiinflamatorios, no es terribleos, yo voy a tener gastritis, aquí está gastritis. ¿Por qué? Porque el antiinflamatorios bloquea las prostaglandinas gastritis, que son las protectoras gastritis. Es decir, el efecto colateral es por el mecanismo acción del fármaco. Si yo te doy un verso de acción del fármaco, vas a tener sueño, porque el que hace pan va a potenciar la acción del GABA, el GABA va a abrir mayor cantidad de canales de cloro. Cuando aumenta la frecuencia de apertura canal de cloro, la célula está hiperfornalizada, pues está con su follo. Si yo te doy un beta, bloqueador beta 3 negativo, te doy propanador, por ejemplo, podemos hacer bronco espacio. Si yo te doy un beta 2 negativo, si yo bloqueo el beta 2 negativo, lo que hace bronco espacio, si yo te doy también aspirina, voy a causarte bronco espacio, porque aspirina bloquea síntesis de prostaglandinas, los bronco trienes, no, aumenta la ventrines y bronco espacio. Por ejemplo, yo a mi suegra le doy propanador, aspirina y veneno de ratón y no pasa nada, no sé por qué, resistente. Mi suegra le compró una cama redonda y no pasa nada, está feliz. Se ha ido y se ha ido a morar antes. Ya, podría decir que iba a comer pollo en mi suegra. No sabía que estaba con veneno. Ahora, un efecto colateral importante es el síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing tiene cara de luna llena, aquí está, abdominal, porque el corticol en exceso hace una distribución inadecuada de tejido al hiposo, que lo manda aquí y lo manda aquí, ¿cierto? Síndrome de Cushing tiene la cuera de luna llena y está bien rojo porque no tiene síntesis de proteínas, porque el corticol, los aminoácidos, los antorbanicosos no tienen proteínas y está transparente. Síndrome de Cushing tiene estrías porque no tiene elastina, porque el corticoide síntesis de proteínas, mejor dicho, bloquea las síntesis de proteínas, por eso tiene estrías y otras características más. Síndrome de Cushing es todo por el mecanismo de acción del parma. Acá tendríamos un problema, ¿por qué es este? Síndrome de Cushing bajo tamaño, porque el corticoide que estoy utilizando por más de dos semanas de uso continuo, bloquea el hipotala muy poquito, síndrome de Cushing, si hay que va a haber menos liberación de hormonio de crecimiento, miento, síndrome de Cushing, en vez de estar chiquita con síndrome de Cushing. Entonces vamos a ver con colateral. Otro efecto que es importante de la acción adversaria es el efecto secundario. Eso ya no es el mecanismo de acción, sino secundario al medicamento. Por ejemplo, ese mecanismo no se debe a la acción pre-armacológica principal del medicamento, pero sí a consecuencia del efecto deseado. O sea, son representaciones, consecuencias indirectas de la acción primaria. Por ejemplo, si yo te doy penicilinas de antiespetro, picaracilina con sobactán, se va a los polines de antiespetro, mato la flora colónica. ¿Qué flora colónica menos el? Lo usted diría un D, y si, que va a tener la colitis, es lo que no lo hace. Es secundario el mecanismo de acción del medicamento de fábrica, como es el efecto secundario. Representa, por ejemplo, la re-infección secundaria a utilización de antivigrobianos que afectan a flora normal. Es un efecto secundario. No es por el mecanismo de acción, es secundario el mecanismo de acción. Y la sincresía es otro tipo de reacción al cárcel. Y la sincresía es la sensibilidad peculiar a un cierto producto motivada por problemas de base genético. Problemas enzimáticos que son de base genética. Si tú tienes un problema genético, por ejemplo, tengo deficiencia de glicosa, 6-pospato de hidrogenasa. Y algunos pacientes cuando tienen deficiencia de 6-pospato de hidrogenasa, va a ser anemia hemolítica, a pos de la administración de ciertos fármacos oxidantes, como primaquina. Entonces, ¿qué es psicosincrasia? Yo tengo una persona que tiene alteración genética, esa persona tenga ausencia de enzimas o deficiencias de mecanismos bioquímicos. Sobre todo en el proceso de ventajón, listo, no tengo los P4% o enzimas que conjuran. Eso es genético. Cuando estoy en el medicamento, va a haber una respuesta anómala. Y si tengo esa respuesta anómala, un medicamento, o un problema genético, se llama hidroxigasía. Por ejemplo, aquí, yo tengo dos pacientes que tienen malaria. Uno, afrodescendente y el otro, caucásico. Vamos a dar primaquina, que es el mejor programa de antimalaria, en este caso. Afrodescendente es anómala y curó. Y en el asiático, mejor dicho, el julio, es el segundo, que tiene deficiencia, y en las cosas hay por falta de citrogenasa. Entonces, ese no va a metabolizar adecuadamente, porque tiene deficiencia en el, y en las cosas hay por falta de citrogenasa. La gran reducción de la glutathiona oxidasa, o sea, no va a metabolizar bien. Y va a tener una respuesta anómala, en este caso va a tener hemólisis. Una idiosincrasía, es una respuesta anómala, por deficientes, problemas genéticos. Otra reacción adversa que ustedes ya saben de memoria, es la hipersensibilidad. Esa hipersensibilidad es descubrir una sensibilización previa del individuo, una sustancia extraña, y tiene una sensibilización previa, o una sustancia extraña del organismo, mediada por un mecanismo inmunológico. Eso no está administrado con la tos, no está relacionado con dosis. ¿A qué turno hay que ver? Alérgica, antibióticos. Esa reacción es decir, esa infinidad que van a causar, que es angema maculopopular, erosión útica y corte, que es esta, bronco, espasmo, narigo, espasmo, hipotensión, vasculitis, fiebre, enfermedad del suelo, dermatitis espolativa, estirilionzo y anafidaxia. ¿Por qué este exantema maculopopular y útica uniforme? ¿Por qué? Porque esa reacción antígeno-antico de POM, se libera histamina y otras sustancias más. gran cantidad de histamina que se libera, va a causar aumento de la realidad y edema. Hace bronco, espasmo, porque la histamina actúa en el sector H1 del pulmón, haciendo bronco, espasmo. Hipotensión, porque la histamina actúa en el sector H1 y H2, que hace que la presión arterial caiga bruscamente. ¿Cierto? Vasculitis, fiebre, es una reacción antígeno-anticuerpo. Estirilionzo es un proceso alérgico muy, muy intenso. Y eso es la realidad. Habrá que la hipercentralidad urticaria. Urticaria. La mayoría de la enfermedad que posee urticaria, o grupo de penicilinas, o arroz polines, más urticaria. Angioidema. ¿Por qué el angioidema? Que es un antígeno-anticuerpo, a mucha perverdidad del paso sanguíneo. Aquí tiene angioidema, aquí. Acá tiene urticaria. Esa es la sensibilidad. Urticaria. Angioidema. ¿Va qué transformar? Lo mismo va a acontecer en la glótis. En ese caso ya tengo que dar al antígoto. Si esto me chocan la filástica, ya está con angioidema, porque la adrenalina. Queda activo. Adrenalina anti-H1, anti-H2, broncohigratador y corticoide. Por ejemplo, acá tenemos reacciones alérgicas a la penicilina. Miren, aquí es como está cerrado, pero es un angioidema. Decidí un caso de ornito. Yo he tenido dos ornitos. Por la leche a la penicilina. Y no fui el culpable. Por sacarme. En la resaca de diálogos. 10% de los pacientes alérgicos a la penicilina en test positivo. 4% de los pacientes alérgicos a la penicilina en test positivo experimentan alergia a séparosco. Recordar que la alergia a la penicilina no es a la penicilina, sino a la penicilina fragmentada con beta de alta masa, 80%. Los angioidenses pacientes tienen que ocuparlos si fueran necesarios o si no ser humano. La alergia es también. La penicilina, ya hemos dicho, 80% no es a la penicilina, sino a la penicilina fragmentada por beta lactar, más al ácido penicilinoico. Entonces, la clasificación, ya vimos, nos hablamos de penicilinas, la clasificación de atrevesión inmediata, que me han dicho, la fila ánico y potención, que me llevan al inge, ahí tengo que dar, corticoide, albenadina. Acelerar las unas 72 horas significa que hay que tener la alergia, la alerje, la rache. Estas son más horas, partidas, aparte de 72 horas. Ya sabemos, si tengo alergia a la penicilina, voy a tener 100% a la alergia a la penicilina, cruzada. Si tengo alergia a la moxicilina, voy a tener alergia a todas las penicilinas. Si tengo alergia a la penicilina, voy a tener alergia a la celuloporina, son 10%, hay libertura que baja, dice que eso es mucho menor, pero yo no al riesgo. Si tengo alergia a la penicilina, la rama me ven, son los 1%, cuando los bachánicos no hay, son cruzadas. alergia a la penicilina, hay riesgo de tener alergia a la celuloporina y al riesgo de tener alergia a sulfas. Y sulfas, genera Steve Jones. Ahora tenemos urticarios, más intensidad, medicamentos, angioderma, generalmente hay a japonesita, le dio angioderma, y sus otorgias se sacaron ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ese caso? La primera droga, adrenalina. ¿A dónde doy la adrenalina? Subcutánea, intramuscular. La segunda droga que vamos a dar es corticoide. ¿Por qué doy corticoide? Por dos mecanismos. Los receptores beta-2, que hacen bronco de hidratación, son más susceptibles en presencia de corticoides. Se potencian. No va a tener mayor bronco de hidratación. Y la segunda causa que doy corticoide es bloqueo la segunda fase del shock anafiláctico. El shock anafiláctico tiene dos fases. Una, ahorita, y otra después de ocho horas. ¿Qué más doy? Un anti-H1 y un H2. Ese, ese, ese que está picando, 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 das un antihistamínico H1, no lo va a mejorar. Tiene que dar un H2 para la adrenalina. ¿Qué más doy? Entonces, esas son fracciones alérgicas, la mayoría son fracciones anafilácticas, mediadas por el 1, globulina E, penicilina, sastilina, brometo, bronquizante, franquizante, virgen, baritúdicos. Doctor, yo nunca tomé penicilina, jamás, mediada más oxicilina y sin alérgica. ¿Cómo me explicas eso? Leche de vaca con antibiótico, o alimento con antibiótico. Claro, alimento con antibiótico. Acá tenemos a que le, a la misma persona, en la foto de su documento, y acá está. Otro mecanismo de alergia, no es el choque anafiláctico, sino es una reacción anafilactóide. Ahí es lo preciso tener un contacto y el choque anafiláctico es el segundo contacto. Acá no es inmediatamente. Acá tiene el mastócito, inmunoglobulina E, acá, a nuestro alcalde, se libera histamina, esa es la razón, mediada por inmunoglobulina E, pero directamente, hay fármacos que directamente liberan histamina. Y todas las sustancias del choque anafiláctico, codeína, todos los opioides, olimexina D, diapina, vancomicina, el hombre, verde, el hombre rojo. Su silicona, la de contrastes y expansores plasmáticos también. Un paciente que está chocado de un expansor plasmático, si así choca anafiláctico, va a ser propio. Entonces, ¿qué más tenemos? Reacciones e ítemas multiforme aquí, que son máculas, máculas específicas, que no se sultas anticonvulsivas, antiferorabital del infierno, efectivo, penicilinas, y todos los cebalostorinas antiinflamatorios y el oculto y producen esto. El tema multiforme. Steven Johnson, proceso alérgico intenso. No solo la parte de la parte externa, sino todos los órganos. Steven Johnson, tiene son más efectivo de los pacientes que toman sulfas y son HB-Cosy, y los 25 o el 50% de esos pacientes que han tenido Steven Johnson o dolores o enfermedad de Nier, más suave, ¿cierto? Está tomando sulfas y hace mayor chance de tener Steven Johnson. Ahora, ¿qué más Steven Johnson son los pacientes chormales, sin SIDA? No se estiven y osos, pacientes con SIDA, son los que mayor de ese que toca a person. Otra reacción a person es la tolerancia, tolerancia, el fármaco que es la tolerancia. Fenómeno por el cual la administración repetida de la misma del medicamento en la misma dosis, misma dosis. Diviné progresivamente la intensidad de efectos farmacológicos antiguamente, ¿cierto? Perdón, no sé, tolerancia. Díganse tolerancia a COVID. Yo tengo estos pacientes que están haciendo tolerancia vieja. Van, pues, toman, toman, que ya, ya, no sirve. Hay tolerancia a esa hormiga para la gestión y depresión respiratoria cuando mi presión contiene morfina. Otra reacción adversa que hemos hablado es la fototexicidad y fotoalergia. La fototoxicidad es una reacción bioquímica. Otra alergia es reacción antígena antí. Cuatro, o esa alergia absorbe. La fototoxicidad de un fármaco o su metabólico se acumula en la piel, ¿cierto? Absorbe en luz, sufre reacción fotótona o fototímica y da seguida de una reacción fotovionótica. ¿cierto? Es una reacción fototoxicidad. La fototoxicidad metabólica se acumula en la piel y hace la acción de él. Fototoxicidad con luz aquí y de quemaduras, lesión desidual de ritemas, bolias de quemaduras repetidas por interpigmentación y descamación. Fototoxicidad que ya hablamos, siempre usan de trasiglinas, acción anidíxicos, sulfas, piastinas, amiodarona, le pongo para encima aquí. Aquí también está protegido. Fototoxicidad es una reacción antígeno anticuerpo de virus, pero son de más rara, son bien raras, son bien raras, sin todo el cuerpo. Más fotoalergías, sulfas, grisofundina, pluriturona, clóco, paz, y ya está. Fotoalergías. Una reacción importante es a nivel de cardiotoxicidad y tiene antibióticos que ocasionan arritmias, que se llaman arritmias, con prolongamiento del intervalo que se llama alergía de o sea, es de polines. Acá tiene el aerograma, la reacción de qué es y aquí y comienza a tener la arritmiña. Torsales de poins, hay varios fármacos que producen eso. ¿Qué más produce los mismos antear cargantes aquí arritmicos? El mismo fármacos en vez de empeorar, de mejorar el pior. Torsales de poins, ¿qué más produce gaticoxacina 100, lejos, 10, moxicicros o una, una vez. No, ya no sé. Crona 20, 30, 20, que es lo que tenemos para hablar. Cardiotoxicilante. Cardiotoxicil... ¿Vale? química de la toxicidad vancomicina, depresión del miocardial y potencia mora amodicin B, colesina venoso fibrillación ventricular, asistonia si le paga la espía el paciente con difusión de nar sobre todo va a ver la impotencia arterial es que la toxicidad nefrotoxicidad va a dar depresión del miocardial en primer lugar, necrosis tubular acuta nefotoxicidad cristalización de la droga dentro de los tubulos renales sulfas hacen eso ¿con qué fármacos van a llevar insuficiencia renal? fármacos nefrotoxicos antibióticos fármacos antibióticos aminobicos, sirios a protenipid sulfas, decadacánicos acicodil van a empeorar la insuficiencia cardíaca la nefrotoxicidad que hemos visto está relacionada con tiempo de uso, administración en el miocardial en el miocardial la nefrotoxicidad en la miocardial entra en la célula tubuloproximal la destruida y va no es sustituida nefrotoxicidad no se recupera nefrotoxicidad adquirida reducción de la insuficiencia con el miocardial 5 a 25% a momento de la epidemia 5 a 10 hay que monitorizar siempre esto la sistema de negros tubular en la ansiedad con lluvia que construya continúe exacto también la insuficiencia renal no oligurica ya vimos ya vimos eso también lo que ha sido cuando está nefrotoxido creativina aumenta más de 1.5 0.4 cuando es creativina cuando va aumentando esto ya está sin nefrotoxicidad estas células del tubuloproximal que están siendo destruidas por nefrotoxicidad no oligurica pero no es creativina que van a borucucional de negros toxidia de neum neum vegeta canavecina al último estetumicina la difusión renal es visto en por lo menos 60% 80% los pacientes que tienen que tienen alteración de pulso sanguíno renal está muy alterado cuando va a ir para insuficiencia renal para insuficiencia renal si tienen cúbulos renal desalterados tres fármacos que usen nefrotoxicidad aquí en nefrotoxicidad es nefrotoxicidad que la children o se 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 olón, azúdulos, etc. Hay fármacos que hacen que la brita sea de color amarilla, igual piscina, ya hablamos. Fármacos que igual van cristales urinarios, que van a bloquear secreción tubular. Ahora vamos a hablar de algunos antibióticos que producen anemías, que producen anemías, suprimen estroceses y anemías, y que es un anemía hemolítica que genera hemólisis. Fármacos que usen a granulocitosis. Son varios fármacos que usen a granulocitosis. ¿Qué son a granulocitosis? Diminación de neoprófilos, erosicópilos y las óvigas. Fármacos que usen a granulocitosis. Son beta-anatámitos, vancomicina, antimetapensur, farmacológicos. Fármacos que usen a granulocitosis. En distribución periódica de planetas, acelerada a distribución de un número de megacardios y dos planetas. Y con el trombocito periódica, con inversión hídrica, sulfa, melampicina, y no plenisipinas. Esta es la distribución periódica de... la distribución periódica de planetas. Clorampericón depende de las císticas de trombocito periódica, que es un desplazador de la cifra y reversible, que hemos visto con clorampericón. La misma con clorampericón produce RNA a plástica inaplicada. La misma con clorampericón. Síndrome de hombre vermelio. Síndrome de hombre vermelio. ¿Quién produce? Bancomicina. Una reacción transitoria de Bancomicina es... Incidencia es 47%. Mucho. Dolores, cabecas, después, el cuello. Tarto. El grado es para carácter. Lo que le voy a mostrar, medio, distanido. Previtis, cuando el medicamento va directamente a la vena y no va a diluir en la enfermedad, nuevamente, va a usar la... disperdición. Pásame tu agua. ¿Tiene agua por ahí? ¿Qué? ¿Tú por? Ahí. ¿Qué importan usos? ¿Toma? 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 mayor dosis son autotóxicas. Aminoblicosidos son autotóxicos. Está relacionado a dosis, tiempo, más de diez días. Autotocidad para aminoblicosidos. Autotocidad, coclear, vestibular y mixta. Fármacos que son neurotóxicos, antipédicos que producen neobrotoxicidad. Se producen alucinaciones, espalmoconvulsiones, penicilinas, pero así me paso mucha, mucha dosis. Entonces si tengo un problema de insuficiencia renal y mi femenicinestatina, que no da una ciclofoxacica. La neurotoxicidad se ve bastante con suplementos de azotrimetopil, bastante común. Y otros medicamentos tipo varicazol, variconazol, que puede causar neurotoxicidad. Y más, las quinodonas son neurotóxicas. ¿Por qué? Quinoodonas neurotóxicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las penales de cloro? Las quinalianas bloquean el cloro. Pues tenemos dolor de cabeza, mareos, distritos del sueño, alteración de humor, convulsión. Eso por efecto colateral, por efecto la cabeza. Quinalonas. Compiten con el campo. Se llaman el tracoro. Aguantan tanto. la quinodona. La quinodona va a bloquear. Aquí. Cloromembra. La célula pica despolarizada, presente, para tener. Se llaman el trigo del sueño, alteración de humor, convulsión. Hay fármacos que usen el bloqueo del curar. Efecto igual que los agentes del curar y que se utiliza para anestesia. Son raramente este. Y el fármacos que rompen dentro de aquí. ¿Ves? Las meras, metal, proteínas, azúcar, aumentadas, porque luego, ¿quién no? Lomas. Se rompen dentro de aquí. Acá está aquí. Ya que hemos continuado. Si ya vimos ese caso, continuo con las. Hay fármacos que destruyen toda la flora crónica. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Lostridium-Di? Tis. Me parece la monometronidazol. Vangonicina. Otro tipo de reacciones adversas. Tenemos teratogenicidad, en este caso. Dependencia a drogas. Dependencia físico-génica-física. La dependencia física se caracteriza por tener síndrome de abstinencia. Reacciones de abstinencia a drogas. Drogas que usen cáncer o mutaciones. Adelación por tendras y clínicas, aquí que oímos. Dentista por región, indiense amarillos. Más líntimas de mí. Recordar que ningún antibiótico se mezcla en el mismo frasco, porque se va a inactivar si yo doy penicilina, sin aminocidio, se inactiva. ¿Cierto? Si le doy penicilina con bicarbonato con dos sin activo Nunca se pasa antibiótico Prácticamente Hay una o dos horas de diferencia Uno de otros Si no lo doy la penicilina, le doy el aminólico Sí, lo diferencian es Una o dos horas Sin activo Ahora Ahora Existe otro concepto Que son los efectos tóxicos Eso ya no depende Eso ya depende de dosis Resulta de acción farmacológica de la droga De superdosaje ¿Cuál es la diferencia entre veneno y medicamento? La dosis En algunos casos Entonces El efecto tóxico puede ser accidental Homicida o suicida Morfina En el paso de dosis La va a haber insuficiencia respiratoria Tienes antídoto La agresamos la persona con el antídoto Si yo te doy estímina Si yo te doy estímina Te va a haber estimulado En la piel Si yo te doy antropina Te llevas de delirio y te marchas Antropina Si yo te doy paracetamol Si yo te doy paracetamol En dosis altas En necrosis hepática Si te doy parina En dosis más sagrada Entonces Miren Esos son efectos tóxicos Que no estudias la toxicología Entonces Envenenamientos La dosis Distingue de la droga Y de un veneno ¿Por qué tenemos reacciones altas? ¿Por qué? Bueno Fisiopatología de la reacción adversa ¿Por qué? Gran número de fármacos adquiridos Sin precisión médica Con rótulos como naturales Ningún Entonces ¿Qué más de los efectos colaterales son naturales? Ya las sacaron del mercado a ¿Cómo se llaman? El Pabay ¿No? Ya no existen Los efectos colaterales son Los efectos colaterales tienen Cuidado Muchos pacientes Ustedes son asistidos por más de un médico Tiene su cardiólogo Su nefrólogo Su psiquiatra La vecina que le pasa el medicamento La cuñada Y está tomando varios medicamentos Y al tener más de medicamentos Simultáneamente Va a tener interacción medicamento Entonces Si tienes un paciente Que está tomando más de 4 o 5 medicamentos Cállate médico Cállate médico Hay interacción medicamentos Cállate médico Cállate médico Fármacos concomitantes Mayor chance de tener efectos colaterales Sobre todo los pacientes internados Están tomando varios medicamentos Entonces ¿Por qué la acción adversa? Porque genéticamente Somos diferentes Hay acertizadores Lento Rápidos También depende de la fase etaria Los niños Tiene mayor interacción Algarza Los ancianos Problemas genéticos Y todo depende de la adhesión Del paciente Al tratamiento Los niños No sé si nacidos prematuros Aún No están metabolizando Tiene mayor chance De tener acción adversa Clásica Nuestro síndrome bebé ¿Lis? Y los ancianos También tienen acción adversa Porque ya no metabolizan Su diñón Está adecuadamente bien Entonces Mayor edad Mayor chance De tener acción adversa Tengo Los pacientes que toman 5 o 6 medicamentos 10 medicamentos simultáneamente Entonces Por ejemplo Si yo he isoniacida Hemos visto Mayor edad Mayor chance De Y te dice Ya vimos esto ¿Quién tiene mayor reacción De esas adversas? Hombre o mujer Metabólicamente Son iguales ¿Bien? Las mujeres Parecen ser más O sea que De esas adversas Independiente De la frecuencia de utilización La probabilidad Dos veces mayor En comparación Con sexo masculino ¿Por qué? Porque la mujer Está tomando anticoncepcional ¿Qué porcentaje De estudiantes de medicina Toman anticoncepcional? ¿Qué opinas? ¿Cien por ciento? En comparación ¿Ya está? En comparación Y a poner anticoncepcional y además De adhesiones en el metabolismo Y la mujer tiene mayor concentración De tejido adiposo Que va a acumular fármacos liposolubes Genéticamente somos diferentes Ya hemos dicho Hay metamilizadores bajos Intermediarios Extensos ultra rápidos. Los asiáticos, por ejemplo, son más ultra rápidos. Genéticamente somos diferentes. Más raza mezclada, mejor. ¿Quién se enferma más rápidamente? Un perro más acudo. Un perro que está en la calle. El pudo murió. El que está en la calle, vira rata, le dicen, ¿no? Eso nunca se acaba. Genéticamente es mejor. Los metabolizadores leptos, por ejemplo, diccioniacidas, son los judíos, los escaminados. Y los rápidos son japoneses y los es y marves. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que es caucásica, tiene deficiencia de citodromos, pasa la anemia cualítica, se le doy metiltopa a este apropocentente o indiano, no tiene problema. ¿Por qué reacciones a lasas también? Porque el paciente tiene insuficiencia hepática. Porque el paciente tiene insuficiencia menor, van a hacer sobrenosis relativas. Porque el síndrome común de deficiencia adquiere y está tomando bastantes medicamentos. Porque los datos son nutridos, si está por la embarazada, si está el periodo de amamentación. Y los fitoterápicos, fitoterápicos, según la Revisión Mundial de la Salud, son los que más se han descolado a la izquierda, falsamente llamados naturales. El ajo, es su reacción de saldarzas, el chico, vitólogos, el chico, el chico, el chico, el chico, el chico, el chico, el chico. ¿Por qué no se han descolado a la izquierda? El chico. Entonces, y aquí tenemos que hacer un chico. En el chico, 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 con antibióticos, ¿qué antibióticos no se dan con alcohol? Algunas hematoporinas, cloramgélico, quetoponosab, quesofilmina, mentonía, son de feto y sulfenal. ¿Qué pasa si ustedes toman alcohol y toman paracetamol? Cuando uno bebe, el primero a metabolizarse es el alcohol. El fármaco centro no se metaboliza a mucha concentración sérica o si no, busca otra vía alternativa para ser metabolizado, por ejemplo el paracetamol. Las enzimas que metabolizan paracetamol están siendo ocupadas por el alcohol, necesitan metabolizar. Busca otra vía alternativa que va a causar metabolitos tóxicos, necrosis hepática, en la zona 3, hepatotoxicina. Erucciones cutáneas son varios fármacos que producen, beso de azotínicos, dos, oxitina, fruconazote, premiazol, ¿sabes? Beso de azotina, chavirrimitina, erupciones cutáneas. Máculos y aritematosas también, hidrógenos, beta-anatálicos, sulfas, sales, anticonvulsivas. Más que se evita a púrpura, aloceridol, hemicocinina. ¿Sabe? Tenga alergia al yodo, o divina. Hay alergia que botar el yodo para el terreno. Entonces, todos quitaron que tienen la unidad de farmacovigilancia y hacer un cuestionario referente a RAN. El paciente está usando fármacos antes de la reacción. Primera pregunta. ¿Cuál es la secuencia entre la posición del fármaco y el aparecimiento de la reacción? Pasó un día, dos días, una semana. ¿Existe cuántos factores aparte del medicamento que pueden causar ese efecto al que buscamos? Hay que saber las propiedades del fármaco, del medicamento, ver su reacción, hay que conocer farmacología. ¿Hay descripción o arquitectura de esa reacción o del cuadro médicos similares? Si hay o no hay. ¿Paciente mejora por retirar medicamento? Mejor, la reacción fantástica. ¿Reacción que aparece cuando el medicamento se administra? La reacción fantástica. ¿Hubo exposiciones anteriores al mismo medicamento? ¿Hubo efectos similares? Hay que preguntar todo eso. En los hospitales existe una hoja que se llama de farmacovigilancia y se va llenando la reacción fantástica y se va reportando. Es importante hacer eso. ¿Sabes? Cuando usted la farmacovigilancia para objetivo es identificar efectos iniciales desconocidos, cuantificar el riesgo de efectos avarsos, identificar factores de riesgo que producen efectos iniciales, informar y educar a los profesionales de salud que van a agarrar su matanza. ¿Sabes? Es importante eso. Entonces, ustedes pueden reducir el sufrimiento y salvar la vida de milhares de pacientes con actitud. Notificar sospecha de reacción de salud. Gracias. ¿De acuerdo? Zanceda por favor. Gracias.